Yo veía cuando sufría, cuando no lo sigo la lindía Pero estaba en la barba, y yo decía que no tenía Yo sigo a uno de los sueños, y de los sueños, y de los sueños, y de los sueños, y de los sueños Y de los sueños, y de los sueños, y de los sueños Yo seguí Yo sigo ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Gracias! Ese tronco es muy bajito que me queda un minuto pa' terminar. Aleluya. Aleluya, Jesús. ¡Miren! ¡Ay, qué silencio, Dios mío! ¡Qué bonito, Padre Tico, que vienes tan de verdad! Ahora bien, estamos hablando de que Dios es el Dios que renueva las fuerzas, y Dios no te permite en esta tarde que te cansen más. Ahora bien, lo que sí te permite el Señor hoy a esta iglesia preciosa que no hay otra, como mi iglesia ha llamado Charguada. Lo que sí te permite es que te canses. Vamos a ver, me estoy diciendo que no te permite y ahora me dices que te canses. ¡Sí! Déjeme terminar. ¡Que te canses de actitud! Y aquí, con esto voy a terminar, quiero enfatizar este punto para que se lleve en su mente cuando termine el culto algo en el corazón. ¡Que te canses de actitud! ¿Sabes que hay personas que están cansadas todo el año, los 365 días del año, con las 4 horas que no tienen un año? ¿Sabes que la vida normal, los días normal, los enseñan, y así como yo no estoy los 365 días siempre saltando y mocloso, sino que hay veces que tengo ganas de orar, o tal vez me tengo más sangre de la palabra, otros días me encuentro más venoso, otros días me encuentro más arrumadico, pero a eso nos enseña que en el Espíritu también tiene que ser lo mismo. Dios te permite que te canses. ¡Claro que sí, hombre! Los grandes hombres hemos dicho que se cansaron. Pero atención, lo que Dios no quiere es que los 365 días del año estés cansado. ¡Eso no existe en el Señor! Por eso hoy te dice el Espíritu Santo, por eso hoy el Señor nos viene hablando diciendo, quiero que te canses, pero que te canses de vivir con esa actitud. Porque todo el proceso mental y todo el proceso de la vida natural nos enseña que una actitud positiva hace mucho. El que tiene una actitud tío negro negativa, ¿cómo le va a salir mal? Por eso el Señor en esta tarde y te cansa de vivir con esa actitud. Sí, pero lo siento, pero que te canses de actitud. Solamente me voy a hacer un poco aquí al valiente. Solamente tú y el Señor sabes el hábito que muchas veces aquí, que pasa aquí, repitico. Solamente nadie, el Señor, sabe el hábito oculto que me arrofetea muchas veces para todos. Solamente Dios y yo saben la actitud del hábito oculto que es capaz de confetearme diariamente. Pero hoy Dios te dice, hoy cansate de vivir en esa actitud. Hoy cansate de vivir en esa actitud, dice el Señor. Empieza a recurrir para Él. Empieza a recurrir para Él la autoactitud. Y termino con esta escritura que no ha pasado tiempo a aprender de la memoria, pero quiero que la encierre con fuerza. Miren qué escritura. Ustedes se preguntaban por qué hay que recurrir ante él. ¿Sabes por qué hay que recurrir ante él? Mira, miren. Mira lo que nos dice la escritura. En el libro 40 del libro de Isaías. Mira lo que nos dice. Capítulo 28 dice. No habéis sabido, no habéis oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él no les fallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da las fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos, se patigan y se cansan. Los jóvenes, los jóvenes para que ha de caer. Pero los que esperan de quihová, los que esperan de quihová, los que esperan de quihová, ¡Es loca de casa, suelo, suela! Él no vuelva a ir más. ¡Fuera! 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 ¡Ahora se ha ido totalmente en ropa y que Dios te bendiga!